hola que tal amigos como estan bienvenidos a otro video pues hoy vamos venimos aqui con Iker quiero which one are you going to bite you know which one really this is big? let's see how much it costs let's go no que le coste mucho ¿cuánto es esto? 25 25 ¿Quieres? ¿Quieres un pequeño? ¿Quieres un pequeño? ¿Puedes? Disculpe, vamos a tomar ese ¿Qué son los pequeños? ¿Cuántos? En la derecha $10, $3, $4, $25 Sí A la derecha ¿Quieres por este ayeco? ¿Verdad? ¿Van a ti help us? Decirás que te lo favores Opuede poncho Poncho ¿ Jeremy? ¡Vamos! si le pagaron, i think they are 25 too Cristiano Ronaldo you like the smell? no, i don't like it how do you get the pants? 45? all? 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 45 picker yeah big ball big ball? big ball big ball big ball big ball big ball ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esa de Pancho Villa! ¡Muchacha! ¡Gresamos! ¿Puedo entrar para acá o...? ¿Cómo le llaman ustedes a esto? ¿Pancho? ¿Cotones? ¡Pancho! Él le quiere regalar algo a su hermano Quiere regalar un Pancho ¿Eso es de la revolución? Este ¿Eso? ¿No me lo deja? ¿40? ¿Cuántas se va a llevar? Solo una Si te llevas dos, te lo dejo a 40 Es que no, a él le quiere regalar a su hermano ¿Y a su hermano le gustan esas? A mí casi no Uno para el niño Para que anden